Música Ahora nos encontramos en el acuario municipal de Santa Pola y es el lugar donde traemos las especies que rescatamos del mar Ahora estamos en el lugar de cuarentena en el lugar donde las especies permanecen en los cuidados de los operarios del acuario municipal 250.000 tiburones mueren al día para hacer la sopa de aleta La pérdida de tiburones ha llevado al declive de los arrecifes de coral de los lechos de algas y a la pérdida de pesquerías comerciales Los tiburones representan un papel importante en el ecosistema al mantener las especies por debajo de ellos en la cadena trófica y como indicadores de la salud del océano Ayudan a eliminar a los débiles y enfermos y a mantener el equilibrio con los competidores garantizando así la diversidad de especies Al eliminar la presencia de tiburones en los ecosistemas marinos otros depredadores como el mero proliferan y se alimentan de herbívoros Al haber menos herbívoros las macroalgas se expanden y el coral no puede competir con ellas por lo que el ecosistema pasa a ser dominado por las algas y se ve afectada la supervivencia de nuestro océano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!